Hola, buenas. Bueno, pues a ver, mirad, he recibido esta mochila expandible y os voy a comentar un poquito cómo es, ¿vale? Lo primero, pues la parte de atrás se puede poner por aquí para meter por el alza de una maleta si vas de viaje o bien llevarla colgada con las asas a la espalda. También la puedes llevar, cogida de mano, hasta aquí todo normal. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues bien, dos cosas son importantes para, en mi opinión. Mirad, tiene dos cremalleras que vienen ocultas, ¿vale? Con lo cual, pues tienen una función un poco, pues antirrobo, ¿no? Pero hay que quedar súper oculta, lo que la verdad es que tienen más seguridad que otras que vayan el despunte descubierto. Esta tiene aquí esta cabida y esta es un poquito más grande hasta el final de la mochila. Bien, pues eso por ahí. Y ahora vamos con la parte, esto está cerrado, está sin expandir, pues para meter el ordenador. Fijaros toda la largura que tiene. El tejido es una especie de terciopelo suave para proteger tu portátil y que no se raye ni sufra ningún desperfecto. Si necesitas llevar más cosas, que no sea solamente el ordenador, pues entonces ya la expandes, la abres y tienes ya una mochila con una amplitud mucho mayor, ¿vale? ¿Veis? Aquí incluso, pues para meter botella de agua o lo que quieras meter, lleva dos, uno a cada lado, ¿vale? Y ya la abrimos por la parte delantera, si la abres de forma completa te queda pues una especie de mini maleta porque se abre completamente, ¿vale? Bolsillo interior y el enchufe para la toma de USB, la parte exterior y la parte interior. Bueno, pues me ha parecido un buen artículo, muy bien confeccionado, el material es muy bueno y bueno, le doy 5 estrellas porque mi opinión sobre este artículo es muy buena. Espero que te haya sido útil mi opinión. Gracias.